Mancilla estaba adelantado y la jugada vale y sirve, la tiene Pérez Godoy, juega para Imperiale, le va a pegar, le dio Imperiale, sacó Hilario, va Mancilla, señores, señores, para mí el arquero lo termina agarrando de la pierna también, para mí también, qué gran remate de Imperiale, vamos a ver esta, este remate de Imperiale, tremendo, fulminante, Hilario se rehace y le toca el pie de apoyo, y lo va a buscar con las manos en el pie de apoyo. Ahora arriba, así, le cruza las manos arriba. Exactamente, a la altura de...